A mi se lo trataba. Seguro. No pienso meter la cara en la ropa. Es muy grado. Cortarte el pelo una pelada. ¿Qué cosa es de prendas? Romperse collares. A mi edad no hacíamos esas prendas. No, era mamá. Segamos otras cosas. Te comés una ficha. Están muy locas todas. Están muy locas todas. A meter la mano en el barro. No, 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 escuchen. Yo les tengo que hacer una prenda a todas ustedes. Porque ustedes me hicieron trampa. No, 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 no.